Saludos, padres y estudiantes. Te habla tu maestra de arte, Jelen Vázquez, educadora y artista plástico de profesión, dándote la más cordial bienvenida a este nuevo semestre escolar 2020, esperando que el proceso creativo sea uno de disfrute en tu vida y que puedas aprender y tener un mayor acercamiento a las artes visuales. En el día de hoy vamos a estar trabajando los diferentes tipos de líneas y comenzamos con la línea, con el punto. El punto, toda línea comienza con el punto que se extiende en el espacio. El espacio puede ser la pared, puede ser tu computador o puede ser la libreta. El espacio es cualquier superficie que tú vayas a utilizar para dibujar. Y comenzamos con la primer tipo de línea, que son las líneas rectas. Línea recta. Y quiero que repitas conmigo y que también copies la definición de cada una de estas líneas en tu libreta para que las puedas ir practicando y memorizando para el momento de tomar la prueba. Línea recta. Línea recta. Línea recta. Como si estuvieras haciendo una carrera de auto. Línea recta. Línea recta. Línea recta. La línea recta se extiende hacia el infinito. Continuamos con la línea ondulada. Línea ondulada. Tiene movimiento como si fuera una serpiente. Línea ondulada. Línea ondulada. La línea ondulada es divertida y puede cambiar de dirección como una montaña rusa. También tenemos las líneas curvas como tu orejita. Línea curva como la orejita. La línea curva no crea ángulos y pueden ser cerradas o pueden ser abiertas como vemos en la imagen. Si te fijas en la parte superior, las líneas están abiertas y no se cierran. Mientras que en la parte de abajo están completamente cerradas donde comenzaste y donde terminaste a dibujar la línea. Esa es la gran diferencia entre las líneas abiertas y las líneas cerradas. Continuamos con las líneas entrecortadas. La línea entrecortada. Repite conmigo. Línea entrecortada. Como si estuvieras partiendo los planos en dos. Línea entrecortada. Estas son las líneas que se utilizan para dividir la carretera. Línea entrecortada. Continuamos con las líneas espiral. Línea espiral. La línea espiral se va alejando de su centro, girando alrededor de él. Línea espiral. Y va creciendo. Línea espiral. Como la concha del caracol. Continuamos con la línea de radiación. La línea de radiación es una línea que forma círculos concéntricos desde los más pequeñitos hasta los más grandes y parece dar la sensación de una gran explosión y tiene mucha energía. Línea de radiación. Línea de radiación. Repite conmigo. Línea de radiación. Muy bien. Esa es la línea de radiación. Como si tiraras una piedra en el agua. Continuamos con la línea quebrada. Líneas quebradas, también conocidas como línea de zigzag. Estas líneas crean unos ángulos que son puntiagudos y dan la sensación de peligro y de ruptura, como en la imagen del hueso que estamos viendo a continuación, que al quebrarse, creó las líneas de zigzag. Repite conmigo. Línea de zigzag. Línea de... Línea quebrada. Zigzag, 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 zigzag. Como el pelo de Bart Simpson. Línea quebrada. Zigzag, 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 zigzag. Como el pelo de Bart Simpson. Repite. Línea quebrada. Zigzag, 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 zigzag. Como el pelo de Bart Simpson. Ese. Y por último, nos faltan las líneas paralelas. Las líneas paralelas nunca chocan porque guardan igual distancia y pueden estar en diferentes posiciones. Repite conmigo. Líneas paralelas nunca chocan. Líneas paralelas nunca chocan. Líneas paralelas nunca chocan. Si estas líneas están un poquito viraditas, según vas dibujando, entonces intersecarían, chocarían de diferentes maneras, como vemos en la imagen a continuación. Esto es un poquito más para los nenes más grandes. Entonces, si se fijan, la diferencia entre las restas paralelas y las líneas secantes o perpendiculares es que están intersecándose y por eso dejarían de ser líneas paralelas. Ahora bien, quiero darles las instrucciones de las diferentes tareas que vamos a estar realizando. La tarea que voy a mostrar a continuación es para los niños de primer grado. Quiero que tomen una imagen de algún libro de coloreal que usted tenga y la va a poner debajo de la libreta de laboratorio. Debajo de una hoja de papel de la libreta de laboratorio y con un lápiz van a comenzar a trazar la imagen. Por las líneas que están trazadas y dibujadas hasta lograr capturar la imagen de el dibujo. Vuelvo a ponerle las instrucciones. Vas a seleccionar una imagen. Quiero que hagas este ejercicio dos veces. Así que vas a seleccionar dos imágenes distintas de algún libro de coloreal. Vas a hacer una primero, luego la otra. Vas a poner esa hoja debajo del papel de la libreta de laboratorio y luego vas a comenzar a trazar la imagen. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto, papá? Es que ustedes puedan ayudarme a identificar las fortalezas y las debilidades que su hijo pueda tener en las destrezas visomotoras. De manera que si su niño no logra trazar la imagen utilizando el papel de la libreta de laboratorio, pudiera ser por falta de destreza. Así que quisiera, ¿verdad? Que usted pudiera hacer un cambio de papel y utilizar un papel de cebolla o echarle un poquito de aceite a la hoja de la libreta para hacerlo un poco más traslúcido y así poder ver si el niño puede hacer la tarea y entonces a lo mejor pudiera ser una situación de enfoque. Yo no soy médico, así que usted tendría que consultarlo. O si no, ¿verdad? Si se queja de que tiene mucho dolor en la mano, que no debiera pasar con esta tarea, entonces necesito que verifique el agarre del lápiz, que lo esté agarrando correctamente, que este dedo meñique esté tocando la parte de la palma de la mano para crear presión. Si no, usted le puede poner un cantito de papel ahí para que entonces el niño pueda tener un mejor agarre y verifique que tampoco sea que esté agarrando el lápiz muy fuertemente y eso sea lo que le esté causando dolor. Para los estudiantes de segundo grado, ustedes van a seleccionar dos imágenes de animales distintos en esta ocasión, ¿verdad? Por ser el primer trabajo, usted lo puede calcar o lo puede intentar dibujar. Primero lo vamos a hacer en la libreta de laboratorio y luego vas a escoger la mejor imagen para crear tu asesmen en la libreta de dibujo. De esta manera vas a trazar, ¿verdad? Vas a hacer el dibujo del animal que tú desees. Yo estoy aquí dibujando un poquito al revés para que ustedes puedan verlo al derecho. Vas a hacer dos dibujos en la libreta de laboratorio y luego vas a escoger el mejor para transferirlo en la libreta de dibujo para tu asesmen. Y luego vas a comenzar a decorar adentro utilizando los diferentes tipos de líneas que hemos aprendido. Puedes utilizar líneas curvas. Puedes utilizar líneas rectas. Puedes utilizar líneas de espiral. Puedes utilizar líneas quebradas. En fin, vas a ir rellenando cada espacio utilizando cada una de las líneas que hemos aprendido o la selección de líneas que tú necesites para completar tu tarea. Y para los chicos de tercer grado vas a hacer un dibujo creativo de tu mente. Esto no significa que no puedas tomar ideas de internet, pero trata de que sea un dibujo tuyo original. Vas a hacer dos dibujos en tu libreta de laboratorio un poco más pequeño. Puede ser de 4 pulgadas por 6. Y luego vas a escoger el mejor trabajo para realizarlo en la libreta de dibujo que viene siendo la libreta 9 por 12. Vas a crear tu propio paisaje, lo vas a decorar utilizando las diferentes líneas aprendidas. Esas son las tres tareas asignadas. Una para primer grado, segundo y tercero. Así que es favor de ver cada una de las instrucciones y la explicación que se ha dado en este video. Vamos a repasar rápidamente los diferentes tipos de líneas. Línea recta. Línea recta. Línea recta. Línea recta. Línea ondulada. Ssss. Como una serpiente. Línea ondulada. Ssss. Como una serpiente. Línea de espiral. Plac. Línea espiral. Plac. Recuerda que va creciendo y se va alejando de su centro. Línea espiral. Plac. Línea curva. Como la orejita. Línea curva. Como la orejita. Línea de radiación. Pfff, pfff, pfff. Línea de radiación. Pfff, pfff. Pfff, pfff. Línea de radiación. Pfff, pfff, pfff. Como cuando tiramos una piedra al agua. Línea quebrada. Línea quebrada. Zic-zac, zic-zac, zic-zac. Como el pelo de Bart Simpson. Línea quebrada. Zic-zac, zic-zac, zic-zac. Como el pelo de Bart Simpson. Líneas paralelas. Líneas paralelas nunca chocan. Línea entrecortada. Línea entrecortada. Muy bien. El siguiente tema que vamos a trabajar son las diferentes posiciones de la línea. Está la posición horizontal, vertical y diagonal. Quiero que lo hagas así conmigo. Posición vertical, derechito como soldaditos. Posición diagonal, nos inclinamos un poquito y la posición horizontal, estamos completamente acostaditos. Posición vertical, derechito como soldaditos. Posición diagonal y posición horizontal. Quiero que practiques esto con tu mano. Posición vertical, posición diagonal y posición horizontal. Porque las líneas las puedes dibujar en cualquiera de las posiciones que tú desees. Te doy gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima clase.